Curiosidades de los juegos de Pokémon Galano es el maestro de pluvio y líder de gimnasio de Recípolis y no apareció en los remakes de tercera gen. Su última aparición en un juego de Pokémon fue en blanco y negro 2. La poción más rentable de toda la saga principal es la agua fresca que te venden por 100 pokés en la central de Kalos al recuperar un punto de salud por cada dos pokés invertidos. En la letra de la música de encuentro con el Team Skull se menciona la palabra Dokuro, que significa calavera en japonés. Diamante y Perla son los juegos con más combatibilidades con un total de 19 entre los juegos de tercera gen, de cuarta, de quinta, los juegos de Pokémon Ranger, Battle Revolution y My Pokémon Ranch. Da like y suscríbete para más sorts así.